Nos parecía un día hermoso hoy, homenajeando al mate, una cuestión tradicional de nuestra cultura. Nos parecía muy lindo hacer este presente a los concejales y a las concejalas que nos han acompañado todo el año con Tiempo de Tradición, la verdad. Siempre del Consejo nos han tenido, digamos, nos han ayudado para realizar la actividad que hacemos en Plaza Belgrano o en el Centro Manuel Belgrano, lo hacemos por ahí en la Esplanada. Es una actividad muy linda, ya hace 6 años que estamos con Tiempo de Tradición y nos parecía importante este día para homenajear el mate y darles ese presente a los concejales. En este momento estamos también haciendo la convocatoria para la paisana y la mini paisana de las mateadas culturales y turísticas de San Salvador de Jujuy. Va a ser la elección el día 6 de diciembre en el Centro Manuel Belgrano a partir de las 17 horas. Las invitamos a las chicas a que se vayan a inscribir, digamos, para la elección. Y, bueno, invitamos a todos. Ese día va a ser realmente muy lindo porque va a haber mateada, va a haber grupos musicales. Están invitadas Elsa Tapia, digamos, con el grito, ¿sí? El grito coplero. Así que, bueno, va a haber varios espectáculos, digamos, esa tarde. Una tarde de tiempo de tradición, digamos, haciendo la elección de la paisana. Pueden inscribirse en el Centro Manuel Belgrano, ahí en la vieja estación. Se pueden inscribir en la dirección de turismo. Después, los requisitos, los de siempre, digamos, ¿no? O sea, que sepan bailar, sepan coplear, sepan servir un buen mate, digamos, ¿no? Y todo con sus perfumes y sus características del mate. Esas cosas van a ser las que se van a evaluar, ¿no? No va a haber más, digamos, de lo que es una paisana. ¿Días y horarios dónde va a estar? Por la mañana, de 9 a 1, de 9 a 13, ¿sí? ¿Qué vamos para ver? No, no, la idea es invitarlas a todas, las paisanas, aquellas que quieran participar y formar parte de esta fiesta, como cierre del año, digamos, Tiempo de Tradición decidió hacer esta actividad. Así que, bueno, los esperamos a que se inscriban, una tarde linda para que disfruten, bailen, digamos, que es la esencia de esta actividad, ¿no? Un día muy especial para todos los argentinos. Sin lugar a dudas, el mate nos representa, representa prácticamente todas las provincias que integran nuestro país y particularmente a Jujuy. En ese sentido, agradecer a Eugenia Pucca, a todo el equipo de la Dirección de Turismo del Municipio Capitalino, que hace 6 años vienen realizando las mateadas culturales y turísticas, con la idea de mostrar parte nuestro bagaje gaucho a los vecinos de nuestra ciudad y a los turistas que llegan a San Salvador de Jujuy. En ese sentido, además, invitar a todos a lo que va a ser la elección de la mini paisana de las mateadas culturales y turísticas este 6 de diciembre. Así que, desde ya, muy agradecido a todo el equipo, que sigan con este ímpetu y que sigan con estas ganas y, lo más importante, que sigan mostrando nuestras tradiciones y nuestra cultura.